Bueno amigos, yo soy ZenithBron y este es mi modelo VTuber, este es mi primer video haciendo como VTuber, esto va haciendo reacción y hoy vamos a reaccionar a los juegos alemanes son distintos, dejar el video en la descripción y sin más que dar, comencemos. Left 4 Dead no era tan violento como lo recordamos, Half-Life era un juego donde los humanos no disparaban y los personajes de Team Fortress 2 siempre fueron robots, eso que acabo de decir fue una oración de 31 palabras con 3 afirmaciones de las cuales ninguna fue verdadera, pero y entonces los videos que te mostré que hablas con todos mods? Bueno, más o menos, en realidad eso que acabas de ver es la versión alemana de todos esos títulos, ahora la verdadera pregunta es ¿por qué se ven así? Bueno, en esencia porque están censurados, de hecho casi todos los juegos de esta índole que llegaron a Alemania sufrieron de algún tipo de alteración, la respuesta es mucho más compleja de lo que nosotros creemos y te diría que se remonta casi 70 años atrás. Como era inevitable, vamos a tener que ver un poco de historia, por suerte en este video me va a estar acompañando Juan Felipe del canal Café Kioto, donde vas a poder encontrar todo el contexto histórico por el cual estaba atravesando Alemania en ese momento y como llegamos a esta situación, por lo pronto agarrate unas papitas porque este va a ser un video bastante largo y dante mano te aclaro que no voy a bombardearte con videos de juegos alemanes porque bueno, la verdad es que a mi lo que me interesa es que entiendas como es que pasó todo esto. Lo vamos quitando, vamos a ver. Para ver cómo llegamos a este quilombo tenemos que remontarnos muchos años atrás, hasta la creación del código penal del imperio alemán allá por 1872, código que fue reformado a lo largo de la historia en respuesta no solo a los cambios en conceptos morales o disposiciones constitucionales, sino también por reformas científicas y técnicas. Te tiro como ejemplo delitos nuevos para la época como podían ser el lavado de activos o el sabotaje informático. Pero un punto clave en la reforma del código penal se dio luego de la finalización de la segunda guerra mundial, donde comenzaría un fuerte proceso de desnasificación y donde además se incluyeron nuevas secciones al mismísimo código penal. Puntualmente hay dos que se agregaron, siendo estas la sección 86A y la 131, que refiere a poner en peligro el Estado democrático bajo el Estado de Derecho y ofensas contra el orden público respectivamente. Y no, quédate más que tranquilo que esto no va a ser una clase de... No, 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 no. Ah, sí, sí, menos mal. Es importante que conozcamos las bases para poder entender cómo que llegue a este tipo de censura. Si lo volvamos a lleno a la sección 86A, nos vamos a encontrar que entre otras cosas prohíbe ciertos símbolos y banderas, como puede ser la esvástica, la insignia de la SS o la bandera nazi. Es más, date una idea que la banda Kiss tuvo que cambiar la portada de sus discos para este país porque las últimas dos letras de su nombre parecían la insignia de la SS. Ah, esto, yo tengo un tío que es fan de Kiss y él me comentó esta vaina de que él vivió en alemán en tiempo y él vio el nombre y le parecía raro. O sea, lo vi extraño fue después cuando lo comparó que se dio cuenta que eran, habían cambiado los dos rayos en forma de Z por la SS. Bien loco, la verdad. Bien loco. ...CS justamente. Y eso lo tenemos que combinar con la sección 131 que, en resumidas cuentas, prohíbe los actos de violencia crueles o inhumanos de una manera que glorifique o minimice los mismos de manera real o ficticia. No, no, no. Vamos a estar claros. En un mundo común, donde la gente es común y corriente, la gente va a entender que la ficción es ficción. Mientras tú, para hacer tu ficción o disfrutar tu ficción, tú no fueras jodido a nadie en el proceso, este, te voy a ser honesto, vale cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Me entiendes? Por eso, este, yo pienso que está mal que, lo único que pasa este tipo de cosas, lo único que tenemos que poner es la clasificación de edad. Ahora, si, este, muchas de las leyes que podemos ver como absurdas son porque la gente se la da de moralista cuando llega al poder y quiere hacer el mundo perfecto e ideal, algo que, vamos a estar claros, es imposible. Bueno, continuemos. El tema es que esto en papel suena todo muy lindo, pero si lo llevamos a la práctica ocurren cosas muy interesantes. Vamos a movernos para acá un poquito, a no tapar, perfecto. En Alemania existe la FSK, que es el sistema por el cual las películas consiguen una clasificación. A ver, esto no es nada del otro mundo. Inca... No, ah, ¿qué hice? Acá en Argentina hace exactamente lo mismo. ¿Viste, por ejemplo, esos carteles que aparecen cuando está por arrancar la película que te dice apto para todo público? Bueno, eso mismo. El problema es que para los cinéfilos alemanes, esto representó una cantidad estúpidamente grande de películas censuradas. Estamos hablando de alrededor de 200 cintas. Y no eran precisamente disponibles porque, entre las que más destacan, nos encontramos con clásicos como La noche de los muertos vivientes, La masacre de Texas o Viernes 13. Y ni te cuento de la cantidad de películas de terror que sufrieron la misma suerte. Ahora, ¿por qué carajos estoy hablando de las películas cuando el video se trata sobre juegos? Esa es una pregunta muy, pero muy buena, y que de hecho me sirve como hilo conductor para llegar a donde quería. Los alemanes están traumados todavía. Llegada de Indiana Jones a la pantalla grande, con su primera película recaudaron 390 millones de dólares a nivel mundial, fidelizando una gran cantidad de espectadores y sentando las bases para... Sí, película muy buena, señores. Yo no sé si vos viste la película o te acordás mínimamente como era, pero por las dudas te recuerdo que estaba llena de nazis. Entonces, ¿por qué no estaba censurada en Alemania? Vamos a volver un poquito al código penal. ¿Te acordás de la sección 86A? Bueno, resulta que en el inciso 4 plantea una situación particular. En esencia, dicta que no pasa nada si esto se utiliza para información cívica, prevenir actividades inconstitucionales, promover las artes, ciencia, investigación, enseñanza, información sobre eventos actuales o históricos, y además propósitos similares. Resumiendo, no pueden hacerle nada a la película porque se considera una forma de arte, y como tal, se amparan la ley para no ser censurada. Es por la misma razón que películas como la lista... Tremendo trucazo. Tremendo trucazo. Pero, pará, ¿y por qué otras películas sí fueron censuradas entonces? Bueno, porque la sección 131 del código penal también aplica para las películas, y como la mayoría del género de terror muestran asesinatos o cosas similares, en la mayoría de los casos si los editores cortasen esas partes, bueno, las películas no tendrían mucho sentido que digamos. Sí, se quedan sin películas. ...que no mata a nadie en toda la película. Pero bueno, más allá de eso, para mí, el punto en el que arranca todo el bardo es 1989, año en el cual se estrena Indiana Jones y La Última Cruzada, siendo esta la tercera película de la saga. Película a la que le fue muy bien en taquilla, y que además tuvo su adaptación como videojuego, que nuevamente, por si no la viste, no te acordas, también estaba llena de nazis, al punto tal de que nuestro personaje principal se choca con el mismísimo Führer. Pero algo a tener en cuenta es que ya para aquella época, todas las películas exitosas solían lanzar un juego de la misma, y esta película no fue la excepción. Unos meses más tarde, vería a la luz la aventura gráfica de nombre homónimo que nos ponía en la piel de Indiana Jones. El tema estaba en que cuando el juego vio la luz en Alemania, hubo una fuerte censura. Pero lo que más gracia me causa de todo esto, es cómo hicieron los desarrolladores para ocultar toda la simbología nazi, que un poco más y te diría que la editaron con Paint. Mirá la diferencia que hay entre esto y esto. El problema radica en que este juego fue censurado por usar simbología nazi, bueno, representan a los nazis, pero entonces, ¿la película no sufre ningún tipo de censura y el juego sí? ¿Cómo es la cosa? Como ya te dije anteriormente, la ley ampara a la película por ser considerada una forma de arte, pero lamentablemente el juego no, y por ende, no goza de estas excepciones. Como si fuera poco, unos meses después, cae el muro de Berlín. Alemania se terminaría reunificando, adaptando una nueva constitución y con nuevos cambios en el código penal. Así que te imaginarás el estado de incertidumbre que tenían los desarrolladores para esa época. Wolfenstein. Quiero jugarlo, pero no he podido. Necesito billete. En el año 1992, ID Software lanzaría Wolfenstein 3D, que para la época era una jugabilidad, tanto en el apartado visual como en la jugabilidad, siendo el responsable de popularizar el género de disparos en primera persona. Un juego que además llegaría a muchos países, siendo uno de estos Alemania. Ahora, ¿me vas a decir vos cómo haces para evitar la censura de un juego que literalmente toma lugar durante el Tercer Reich, está lleno de simbología por todos lados, y donde además vamos metiéndole balazos a cuanto nazi se nos cruce? Buena pregunta. Vamos a ver qué fumadas se hicieron. Por cierto, esto se parece mucho al Doom, pero vamos a ver qué fumadas se hicieron los alemanes. Dato de color, el soundtrack original incluye un remix del himno de Horst Wessel Lied, que fue el himno del Partido Nacional Socialista, y si no me crees, escúchalo vos mismo. Pero volviendo a la historia, dicho juego comenzó a ser redistribuido en Alemania en el año 1994 por una persona utilizando un sistema de correo basado en telefonía, pero que la verdad no le duró mucho la joda porque lo agarraron de las pestañas y lo condenaron por violar la sección 86A del Código Penal. Con base en todo esto pasaron dos cosas. Por un lado, se creó la USK el mismo año, que vendría a ser la abreviación de esta palabra que te voy a dejar acá en pantalla y que realmente me niego a pronunciar uno porque no caza un fulgo de alemán. Ok, vamos a intentar pronunciar esta mierda. Unterhaljunggotsfordsoftware self-controlled color. Bueno, seguro que invoqué a tres demonios en el proceso, pero se intentó. Y dos porque tiene más de 35 letras, pero que básicamente es la organización que se encarga de darle una clasificación a los juegos en Alemania, que vendría a ser algo así como la ESRB en Estados Unidos, que, dicho sea de paso, también se creó en 1994. Por si te interesa, tengo un video que abra sobre eso y te lo dejo por ahí arriba. Por otro lado, el tipo que fue llevado a juicio apeló la decisión y el caso se elevó al Tribunal Superior del Distrito de Frankfurt. En otras palabras, el caso tomó muchísima más relevancia y casi cuatro años después, el 18 de marzo de 1998, el tribunal ratificó la sentencia. Terminaron por alegar que básicamente el propósito de la sección 86A es que los símbolos inconstitucionales no se muestren en los juegos de computadora, no importa si las esvásticas pertenecen al enemigo o no. Ya que si se permitiera el uso de estos símbolos, difícilmente sería posible evitar un uso cada vez más frecuente de los mismos y que al exponer a los niños y adolescentes a dichos símbolos, estos terminan radicalizándose. No, no, no. Aquí hay un error. Aquí hay un error. Alemania entiende. Sus hijos se radicalizan por su mala educación. O sea, vamos a estar claros. Es como la de la violencia en los videojuegos. El problema ocurre cuando no sigues la clasificación de edad y cuando tú ya tienes un problema de antemano y te inspiras en el juego. Pero el problema ya lo tienes tú. Porque, por ejemplo, si todos los videojuegos te hicieron violento, todos los videojuegos de violencia, entonces imagínate el mundo. Sería una guerra constante. No podrías construir tu casa porque el vecino te tira plomo. No podrías de trabajar porque el jefe te echa plomo. Y todas esas fumadas que se están echando ahora. Así que no me vengan con eso. No me vengan con esa. Bueno, continuemos. Ahora, qué situación interesante, ¿no? Podés mostrar simbología a nazi en un documental de la Segunda Guerra Mundial porque están parados por la ley, pero la representación gráfica de un videojuego situado en la misma época está prohibida. Y esto pone a los desarrolladores contra la espados y la pared. Dudoso. Podés elegir muy bien lo que van a hacer para no perder dinero. A ver, la realidad es que dentro del mercado europeo, Alemania es uno de los países que más juegos consume. Por ende, no vender tu juego en este país sería un error garrafal. Pero existen varias dificultades para conseguir esto, una de las más obvias quizá es la barrera que existe con el idioma, la gran mayoría de títulos traen como idioma por defecto el inglés, pero para poder ser vendidos en Alemania, la USK exige por obvias razones que el juego tenga como mínimo subtítulos en alemán, lo cual conlleva que los desarrolladores tengan que traducir el juego, esto igual no es nada del otro mundo, a ver convengamos que cuando era pibe recuerdo con cariño varios títulos de la Playstation 1 que te dejaban seleccionar el idioma ni bien arrancabas. Lo que pasa es que como antes los juegos se distribuían en formato físico, es mucho más barato hacer que pueda seleccionar muchos idiomas a tener que sacar una versión distinta para cada país. Y por otro lado, si hablamos estrictamente del contenido del juego, el estudio tiene dos maneras de encargar el desarrollo. La primera sería desarrollar el juego desde cero, pensando que lo van a vender en Alemania y cometer errores históricos, o bien que puedan hacer que su juego sea una fiel representación de la realidad y alterarlo posteriormente para el mercado alemán. ¿Cuánto queda de esto? Ah, se lo tome en otro. La versión que probablemente viste o jugaste era una representación fidedigna de los eventos acontecidos durante este periodo, incluyendo, por supuesto, la bandera del Tercer Reich y las esvásticas. Sin embargo, en Alemania todos los símbolos prohibidos por el código penal fueron reemplazados y las escenas de violencia más extremas fueron alteradas, como por ejemplo esta, donde se puede ver un soldado mutilado, pero que en la versión alemana aún conserva su brazo. Todo esto termina dando como resultado una versión sumamente distinta al juego. Incluso optaron por reemplazar las esvásticas por la Cruz de Hierro, un símbolo que no está prohibido por el código penal alemán y que al día de hoy es la práctica más común a la hora de portear juegos a este país. El problema, como te imaginarás, es el costo asociado que tiene esto. Porque cambiar todos y cada uno de los estandartes, banderas y símbolos no es para nada barato. Alguien tiene que hacerlo y esto puede llevar bastante tiempo. Por eso te decía que algunos desarrolladores prefieren hacer una versión más descafeinada del juego que por la vista no sea extremadamente realista. La versión descafeinada. Si. La realidad es que pasar de un entorno 2D a 1D 3D hace que la violencia se vea mucho más realista. Ni hablar en tiempos modernos donde prácticamente hemos alcanzado el fotorrealismo. Por eso es que los títulos como Manhunt fueron directamente prohibidos en Alemania. Pero tiempos de cambios estaban a la vuelta de la esquina. Hace unos años atrás, en 2017, salió al mercado Wolfenstein 2 de New Colossus, siendo la octava entrega de la serie. Un juego distópico que plantea un escenario alternativo donde Alemania hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial. Además está a decir que el juego está plagado de esvásticas por todos lados y repleto de nazis. Pero por supuesto en la versión alemana esto no ocurre y todos los símbolos y referencias al Tercer Reich fueron removidos. Incluso renombraron a Hitler como Hegler y en vez de referirnos al Führer como tal, lo hacemos como canciller. Pero lo que más gracia me da de todo esto es que le afeitaron el bigote como si eso fuese a camuflar el hecho de que estamos parados ante el mismísimo Adolf. Ahora, todos estos cambios fueron tan significativos que despertaron un fuerte interés por parte de los principales medios de comunicación alemanes. Durante varias semanas, el tema estuvo sujeto a un nivel de cobertura mediática sin precedentes hasta el momento. Ahora, lo más importante de todo esto es que el centro de atención del público no fue que la versión original del juego proporcionaba cientos de símbolos que están prohibidos en Alemania, sino que debido a las prohibiciones y a los extensos cambios que se realizaron, se dio la impresión de que Alemania Cuando, este, aquí es uno cuando uno llega a USA. Estaba tratando de encubrir su responsabilidad histórica, el hecho de que esta versión elimine todas las referencias a la comunidad judía y de alguna manera tergiverse los acontecimientos históricos por razones de una prohibición fue considerado casi unánimemente de mal gusto por todos los principales medios de comunicación alemanes, los cuales en general estaban de acuerdo que los videojuegos con historias serias no debían ser censurados. A todo esto hay que sumarle que el mismo año se celebraban elecciones en Alemania y un videojuego llamado, y perdón en alemán, Bundeswein Turbo vio la luz. Esto siendo una referencia al Street Fighter 2 Turbo de la Super Nintendo. Lo interesante de este juego es que se seleccionan a los principales candidatos políticos como Angela Merkel, Martin Schulz o Alexander Gulland. Y si elegías a este último, su movimiento especial era transformarse en una esvástica voladora que si te pegaba te bajaba un montón de vida. Claramente era cuestión de tiempo hasta que alguien denunciara esto y así fue como la Fiscalía de Berlín tomó cartas en el asunto, iniciando un procedimiento legal. Pero al final del día, la Fiscalía terminó resolviendo que ese juego en particular no violaba ninguna sección del código penal alemán. ¿Cómo? Bueno, amparándose en que el proceso es una forma de arte y que aporta a la educación civil. Y además, agregó que el juego califica como sátira debido a su descripción exagerada de las características del político en cuestión. Todo esto lo arremató diciendo que una transmisión televisiva satírica tampoco constituiría ningún delito penal y que el simple hecho de que el contenido satírico se presente de otra forma, como en este caso un videojuego, no justificaría el resultado. En base a este fallo, ahora la Fiscalía permite que puedas subir tu juego para revisión. Tremendo loquillo este es el juego. Tremendo loquillo, señor. Vamos a ver qué hace. Incluso aún si este incluye simbología prohibida por el código penal. A ver, ojo, esto no significa que te van a aprobar el juego así porque sí, pero aún así es muy gran avance por parte de esta organización. Tal es así que títulos como el Wolfstein 3D o el Haslife ahora pueden jugarse sin ningún tipo de censura en el país. Lo que me parece irónico y sumamente poético a la vez es que la misma franquicia a la que podríamos adjudicarle todo este quilombo de la prohibición terminó siendo la misma franquicia que lo pudo resolver. Esperemos que de ahora en adelante el panorama pueda cambiar para todos los que disfrutan jugar un buen juego en Alemania. Bueno, no voy a despedirme, sino desagradecerle nuevamente a Café Kioto, que te recuerdo por las dudas subió un video sobre el proceso de desnazificación de Alemania, el cual resulta muy interesante y estoy seguro que a vos también te va a interesar. Ahora sí, por mi parte me despido y nos estamos viendo en un próximo video. Bueno, este fue el video por hoy, muchas gracias por ver, suscríbanse al canal si quieren más, en el canal de Discord, hay una sección para que dejen los videos a los que reaccionan, recuerden que los videos tengan copyright o derechos de autor de algún tipo. Así que sin más que decir, nos vemos.